Y en este vídeo veremos el mejor método para encender una fogata en Fortnite, vamos allá. Pero antes es importante, ahora más que nunca, recordarles a todos que pueden ir a la tienda de objetos y luego a la parte de abajo que dice Apoya a un creador. En este recuadro lo único que debes hacer es escribir mi código EIVAX, EIVA y una X al final y luego presionas el botón amarillo que dice Abrir o Buscar. Parece una tontería, pero créeme que esto ayudará muchísimo al canal, así que gracias a todos por el apoyo. Y continuando chicos, lo único que debemos hacer es ir a ubicaciones donde encontramos fogatas en Fortnite, que realmente hay un par por todo el mapa y es por eso que en sus pantallas les mostraré un mapa con todas las ubicaciones de fogatas. Ahí está, pueden ir a cualquiera de estas, dependiendo la que tenga más cerca. Yo por ejemplo decidí venir aquí, exactamente en este lugar del mapa. Si quieren pueden venir aquí mismo y bueno, simplemente nos acercamos a la fogata, le damos a encender y listo. Desafío completado. Así que, espero que te haya gustado el vídeo y que te haya servido. Si puedes, recuerda suscribirte al canal con la campanita activa para que no te pierdas vídeos como este.